¿Qué onda? Soy Michelle Morlet, estoy aquí con Juanma. Me va a hacer unas fotos ahorita, padrísima. Lo bueno es que ya me había tomado antes, entonces ya estoy segura. Me acaban de pintar guapísima y estoy emocionada. A ver qué tal. 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 ¿Qué tal, amigos? Este es el último vestuario. He pasado por unas aventuras que no se imaginan, casi me revuelca la ola, pero las fotos están quedando increíbles. De verdad les recomiendo mucho a Juanma. Espero que les guste la sesión. Besos. A ver qué tal. 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 A ver qué tal.